Hola, bienvenidos. Para la Universidad Autónoma Metropolitana y la coordinación de la licenciatura en Derecho, es grato darles la más cordial bienvenida. Para todos y cada uno de ustedes, la universidad ha generado vías de comunicación y espacios, espacios virtuales, para que ustedes puedan tener vínculo con cada una de sus coordinaciones. En el caso de nosotros, la coordinación de la licenciatura en Derecho a mi cargo, la maestra Jazmín Sánchez Estrada, tenemos tres vías de comunicación. Una y muy importante será, y los invito a que la visiten, nuestro sitio web, cuya dirección electrónica está apareciendo ahora en pantalla, licenciaturaderecho.azc.guan.mx y por supuesto, nuestro correo electrónico, clderecho2019.azc.guan.mx. Y ustedes ya saben, hoy por hoy es muy, muy importante para toda institución generar vínculos de comunicación inmediata. La coordinación no queda exceptuada. Y en Facebook nos van a localizar como licenciatura en Derecho a ZC. Por favor, no duden en acercarse, en vincularse. Cualquiera de los tres medios, estamos siempre atentos y listos para poder resolver sus dudas y apoyarles. Voy a pasar a un punto que me es muy, muy importante conversar con ustedes. A partir de ahora, ustedes han sido aceptados en la licenciatura y, por lo tanto, deben estar atentos a ciertas cuestiones. Muchos de nuestros egresados y, por supuesto, generaciones que hoy por hoy se distinguen como profesionistas, nos han compartido qué cosas les hubiera gustado conocer al llegar a la universidad. Entre ellas se encuentra, muy importante, que les hagamos énfasis en la duración de nuestros trimestres. Ello lleva a un reto y que es la administración del tiempo. Cada uno de nuestros trimestres tienen 11 semanas y durante esas 11 semanas aproximadamente ustedes van a cursar entre 4 y 5 UEAs. En GUAM no hablamos de materia, sino referimos unidades de enseñanza-aprendizaje. Lo siguiente y que nos han pedido con especial énfasis nuestros egresados y, por supuesto, ahora estudiantes, es compartirles que, para cada caso y para cada OEA, tendrán hasta cinco oportunidades de acreditar. Y, bueno, aparentemente, esto puede sonar como muchas oportunidades. Sin embargo, y eso es lo segundo que quiero hacer énfasis, es que solo dos de esas cinco oportunidades pueden ser cursadas de manera presencial, en este caso, virtual, pero inscritos a un grupo. ¿Qué significa? Que a partir de la tercera oportunidad ustedes solo podrán acreditar esa OEA con exámenes. Muy, muy importante alejarse de las quintas oportunidades, porque en resumen, lo que puedo compartirles es que en caso de no acreditar en esa quinta oportunidad, lamentablemente verían afectada su estancia en la universidad, es decir, serían acreedores a baja reglamentaria. Para ello, yo los invito, en este sitio, a revisar de manera muy puntual nuestro plan de estudios, pero también las seriaciones. ¿Qué significa la seriación? Que en muchos de los casos, para poder acreditar a partir del segundo trimestre, hay un prerequisito en el trimestre inmediato anterior de haber acreditado con una nota aprobatoria la OEA con la que esté seriada. Es decir, puede ocurrir en el peor de los escenarios que si yo no acredito en una OEA, significa que no pueda inscribir OEA o ninguna, quizá alguna, en el siguiente trimestre. Por ello, yo les pido, revisen, entren a nuestro sitio, visiten, y aquí les va a quedar muy claro cuál es esa seriación. Hay una figura de la que les quiero hablar y que les pido sean muy cuidadosos al utilizarla, las renuncias. En la quinta semana del trimestre, de cada trimestre lectivo, la universidad les da la oportunidad por cuestiones extraordinarias, y hago énfasis, extraordinarias de renunciar a una de las OEAs que ustedes tienen inscritas, con la posibilidad de que puedan cursarla en el siguiente trimestre. Por favor, tomen en consideración que ello sí les afecta, y repito, sí afecta para su posibilidad de solicitud del siguiente trimestre para las OEAs que les corresponde cursar. Por ello, no es que esté mal utilizar el recurso, pero solo hay que hacerlo en casos extraordinarios. Muy, muy importante también recordarles que, como solo contamos con 11 semanas, es muy importante el que ustedes estén atentos a los tiempos. La coordinación de sistemas escolares, y por supuesto la coordinación de la licenciatura, somos cuidadosos de publicar y por eso les pido siempre estar vinculados a estos medios que ahora les comparto, que son el sitio web y las redes sociales. Les compartimos las guías. Según la semana en la que nos encontremos, ustedes deben realizar una serie de trámites. Y aquí tiene mucho sentido este link de nuestro menú de la página de la coordinación. En él van a encontrar no solamente esos trámites, los tiempos, las formas de presentarlo, sino también a quién recurrir en caso de que tengan duda para realizar cualquiera de ellos. Y bueno, no me resta más que darles la más cordial bienvenida. Disfruten su estancia en la universidad. Voy a hacer espacios para estar en contacto directo con ustedes. Habrá propuestas de sesiones en vivo a través de Facebook. Por favor, les pido estar atentos. Son afortunados. Disfruten. Su estancia en la UAM apenas comienza. Y nosotros vamos a estar ahí para acompañarles. No están solos. Muchas felicidades.